Así es amigos, al parecer la producción estaría sacando pues nada más y nada menos que a Tony Ballardi por hacerse el chistosito. Por otro lado, pues todo esto de Peniche, que estaba en el equipo Azul Pop, sí se le vio cara de pocos amigos y en realidad pues a muchos no les está convenciendo. Así que pues a darle con todo esto, bienvenidos a Madison TV, yo soy Rob, tal cual pudieron escucharlo. No, entonces que hablar de Top Chef VIP, de todo esto que vamos a tener el lunes, ya que el día de ayer pues perdieron los Azules frente al Vinotinto. Los dos hicieron buenos platillos, la verdad es que estuvo muy bien, pero pues al final del día no es que los Azules lo hubieran regado, simplemente Vinotinto sacó mejores platillos que los Azules. Y por tal motivo pues tendremos este equipo Azul en riesgo de eliminación el día lunes. Entonces mucha gente comentó principalmente de Peniche y de Tony Ballardi, no son como que los más, pues los más virales, no, de los que más se habla de ese equipo que se formó. Por un lado pues Tony Ballardi, no, pues todo esto que hace cada vez que aprovecha la ocasión, o sea, ve una ocasión, un momento y saca un chiste. Entonces a algunos les gusta, a otros tantos no, ya lo han pedido Fura como desde hace dos, tres semanas y no se les hace. Primero salió el Boricua, Johnny Lozada y hasta salió Serrat, mejor imagínense. Entonces el día lunes por un lado está Tony Ballardi, por otro lado está pues el Peniche, ¿no? El Peniche crea de pocos amigos, muchos dicen que no, que simplemente está concentrado. Pero sí veo que no participa mucho en las dinámicas o cuando están en el sillón viendo cómo evalúan al otro equipo, como que no participa mucho. Entonces siento que en este reality también lo que permitían mucho es la primera temporada, era que podían salir a su gusto. O sea, casi casi era pactado con la producción, hacían un platillo malo y pues ya los sacaban, ¿no? Hacía una eliminación sorpresa, miércoles de emplatado y frijoles, ¿no? Entonces ya dice que perdían y ya los sacaban. Pero lo que hicieron en la primera temporada es regresar, por ejemplo, a Lambda García. O sea, ya lo habían eliminado y regresó a la competencia y ganó. Entonces mucha gente dijo, hey, ya le habían dado pues una oportunidad y pues les aprovechó y entró y pues ganó. Entonces a mucha gente sí se le hizo pues injusta esa situación. Y pues todo esto de la segunda temporada y que está un poco compleja porque no está gustando este reality de esta segunda temporada. Pues en una de esas a la gente se le ocurrió que podrían entrar de nuevo pues a Top Chef VIP. O sea, una Hispanic, no sé, una Serrata, alguien así, ¿no? Un Johnny Lozada. Estaría bien que regresara a Top Chef VIP. Pues así tenemos el spoiler para el lunes, ¿no? Está entre Valardi y también Peniche. Y todo esto de reality, ustedes me pueden dejar saber en los comentarios. Pues qué opinan, quién podría estar saliendo el día lunes. Y por otro lado, qué opinan de que estén regresando participantes que ya habían sido eliminados. A mí se me hace una muy buena idea. Así que pues gracias por ver mi video. Yo soy Rob StasmadisonTV. Suscríbanse, activen la campanita. Nos vemos mañana. Me despido. Quédense mucho. Bye, bye. No, 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 no Gracias por ver el video.